Hola, muy buenas, ¿qué tal todo el mundo? Estoy en mi nuevo despacho. Tenéis aquí decoración interesante, tenéis por aquí la placa de YouTube con los 100.000 suscriptores. Bienvenidos a mi despacho. Como os dije en el vídeo anterior, hace poco me he mudado a Bruselas. Este es el despacho que tengo en mi nueva casa. Y aquí, no lo veis vosotros, pero está aquí donde yo señalo, justo al lado de la cámara, está la pantalla con una selección de noticias del mundo de la movilidad eléctrica que he preparado para vosotros. Así que, aquí va, empezamos con la noticia principal que da título a este vídeo. Tesla vuelve a subir los precios de su recarga en Superchargers en Europa. Y menuda subida. ¡Za! ¡Hostiazo, mejor dicho! Os resumo la situación. Ahora mismo tenemos con Tesla dos planes de precios. Uno, eres propietario de un Tesla o has contratado una suscripción, tienes acceso a una tarifa más barata o menos cara en este caso. Dos, no eres propietario de Tesla, tienes un coche de otra marca, vas a cargar en uno de los Superchargers que está abierto a otras marcas. Recuerdo que no todos lo están, hay que mirar en la app de Tesla cuáles son los que están abiertos. Y no tienes suscripción, como decía, pues ¡Za! ¡Hostiazo! Mirad, en Holanda, cuando no tienes suscripción y tienes un coche de otra marca, vas a pagar 84 céntimos de euro por kilovatio hora. Si tienes Tesla o suscripción, 72 céntimos de euro. En Alemania, 82 céntimos sin suscripción, 70 con ella. En Francia, 79 céntimos sin suscripción, 67 céntimos con ella. Y suma y sirve, va bajando según los países. El más barato es Luxemburgo, con 46 céntimos si eres propietario de Tesla o tienes suscripción, 69 sin ella. Y en España, que es lo que interesa a la inmensa mayoría de los que ven este vídeo, 55 céntimos para aquellos propietarios de Tesla o que tengan una suscripción con coche de otra marca. Y si no tienes la suscripción y estás cargando con un coche de otra marca, 71 céntimos. Con estos 55, la cosa se queda entre unos 8 y unos 13 euros de gasto para recorrer 100 kilómetros en autopista y recargar la energía consumida en esos 100 kilómetros en un supercharger. Es caro, ya empieza a picar. Claro que sigue siendo menos caro que hacer lo mismo con gasolina o diésel con un vehículo equivalente. Que ya os veo algunos dispuestos a teclear y saltar. Pues yo con mi gasto 4 litros... Vale, ok. Hablemos de vehículos equivalentes. Bueno, todo lo que hay. Sube la electricidad, pues apagar más. Claro que sigue siendo súper interesante poder cargar en casa. Incluso con la subida de los precios de electricidad, del tope, del gas, etc. Sigue saliendo muchísimo más barato cargar en casa que repostar gasolina. Pero luego ya en viaje con esas tarifas de supercharges... Siguiente noticia. Uber va a decir adiós a los motores térmicos definitivamente. Lo ha anunciado su director ejecutivo, el CEO. ¿Cuándo? 2030. Pero bueno, Uber lleva ya tiempo encaminado hacia ese momento en el que ya ningún coche de la plataforma sea gasolina o diésel. Así que, bienvenida a la noticia. No todo son malas noticias. Lo digo por lo de la subida de precios de recarga en superchargers. Ahora vamos a ver el eléctrico barato. Barato entre comillas. Sé que hay mucha gente que no llega a fin de mes con suficiente holgura. O que directamente no llega. Y que son tiempos difíciles. Pero bueno, para el que tenga todavía una buena posición económica y pueda considerar comprar un coche nuevo. Que sepáis que MG está lanzando en Europa el MG4. Y que en España parte oficialmente de 29.000 y pico euros. ¿Cuánto era esto? Estoy mirando en pantalla. 29.240 euros. Que con ayudas del plan MOVES se puede llegar a quedar en 21.280. Esto es la ayuda máxima con achatarramiento de coche antiguo, etc. Aquí quiero aprovechar para, retomando el precio original sin ayudas, 29.240 euros. Para animaros a hacer una pequeña búsqueda en Google de cuánto cuesta un compacto del segmento C nuevo. Os vais a sorprender. Hay mucha gente que compra coche cada 10-15 años. Lo cual es totalmente correcto. Y claro, entonces significa eso que hay mucha gente que su último coche lo compró en 2007-2008. No cuestan hoy lo que costaban en esos años. Os lo aseguro. Yo compré, de hecho, en 2007-2008 justo. Un Golf TSI. Me costó 24.000 euros. El otro día me dio por mirar cuánto cuestan los Golfs ahora. Gasolina, ¿eh? El más barato. 30.000 pavos el más barato. MG4 más barato, 29.000 euros. No digo nada, ¿eh? No digo nada. Llevo no sé cuánto tiempo anunciando la equiparación de precios de coches nuevos, eléctricos, gasolina y diésel a lo largo de esta década. En concreto, entre 2024-2027. Creo que lo dije hasta en televisión. Estamos en 2022. MG4. 29.000 euros. Ahí queda. NIO. NIO sabéis que es un fabricante de vehículos eléctricos chino y que además tiene un sistema de intercambio de baterías desarrollado, que ya está en funcionamiento en China, pero que en Europa, o mejor dicho, en la Unión Europea todavía no lo tenemos. En Europa sí, porque ha llegado a Noruega. Bueno, pues ahora va a entrar en la Unión Europea porque llega a Alemania. En breve tendremos noticias y espero ver vídeos y artículos analizando qué tal funciona el sistema. Otra noticia breve. BMW se va a cargar los X4 con motor diésel y gasolina para sustituirlos por un BMW iX4 100% eléctrico. Y en Volkswagen se van a cargar el Arteon y lo van a sustituir por un ID aéreo 100% eléctrico. Y esta es la tónica dominante de todos los fabricantes que a lo largo de esta década irán puliéndose los motores a gasolina y diésel de sus modelos y sustituyéndolo por 100% eléctricos, tal y como se viene anunciando, no solo yo, mucha otra gente, desde hace tiempo. Y aprovecho, ahora pego un salto, me voy al otro lado del charco, Estados Unidos, aprovecho para hablar de GMC y su Hammer eléctrico y para meterle un poquito de caña a los fabricantes de coches tradicionales que habitualmente se mueven a golpes de legislación. Si el legislador les dice eléctricos, pues va a hacer unos cuantos eléctricos, pero no muchos, porque no hay demanda. ¿Cuántas veces habéis oído lo de que no hay demanda? Todavía lo sigue diciendo Toyota, viento contra viento y marea. No hay demanda, no hay demanda, no hay demanda. Ahora, pues en GMC desarrollaron un Hammer eléctrico, prevedieron, tenían previsiones de una producción muy limitada, no sé si eran 10.000 unidades al año o algo así, porque decían que no hay demanda. Ya llevan 90.000 pedidos y ahora tienen un problema, porque no saben qué hacer, porque no tienen esa capacidad de producción y porque la capacidad de producción de un coche no se instala de la noche a la mañana. Así que, toma, ahí tenéis, no hay demanda, Hammer, 90.000 pedidos. En fin, volviendo a Tesla, para quedarse en el otro lado del charco, del Atlántico. Tesla ha superado ya el pico de pedidos acumulados. Sabéis que tenía una capacidad de producción X, que están intentando escalar constantemente, pero que estas cosas llevan tiempo, y una avalancha de pedidos sin atender y unas listas de espera tremebundas. Vale, pues esto está cambiando. En concreto, en China está bajando enormemente los plazos de entrega para pedidos de coches nuevos, lo cual es muy buena señal, porque significa que están escalando producción, y esto, por ende, podrá llevar a una reducción de precios de los coches nuevos. Ojalá suceda rápido, y también en Europa. Europa, digo no, pues vayámonos a Alemania. En Alemania tienen clarísima la apuesta por el consumo solar fotovoltaico, el autoconsumo, y han dicho que le van a quitar los impuestos y el IVA, o van a aplicar ciertas exenciones sobre impuestos e IVA, a este tipo de sistemas. A ver si España copia, que tenemos mucho sol. Y hablando de España, a ver si impulsamos más, con más decisión y mejores planes móviles, que se pueden descontar de inmediato en el momento de la compra o matriculación del vehículo, al recogerlo del concesionario, sin tener luego que tributar por esa ayuda recibida, porque si no, nos vamos a quedar en el vagón de cora de Europa. En Francia están vendiendo el 14% de coches nuevos a día de hoy, eléctricos. En Alemania, el 16%. En Holanda y Suecia, más del 20%. Suecia creo que más del 30, de hecho. Venga, en España se pueden hacer las cosas mejor. Vamos a darle. Por si alguien del gobierno ve este vídeo. Y ya está. Aquí lo dejo. Este es el final de este vídeo breve de noticias. Bueno, breve en mi mundo, ya sabéis que se extiende muchos minutos. Pero no demasiado largo. Espero que os haya gustado. Haré próximos... Haré más vídeos de formato similar en los próximos días. A ver si acabo de cerrar la frase. ¡Pasaos al eléctrico! ¡Aú! ¡Pasaos al eléctrico! ¡Aú! ¡Aú!